gran ciudad. Un momento que hago una cosa muy importante y ya le dejo a usted. Antes de empezar el pleno, quiero que quede grabada mi felicitación a todos los vecinos que han sido agraciados con el premio de la lotería de hoy. El pleno está muy vacío, quizá porque todos lo estén celebrando, y es un motivo de alegría para todos nosotros. Y ahora, señor Morales, diga usted lo que quiera decir. Nos sumamos a esa felicitación. Simplemente un motivo de orden. Ya en el pleno anterior comentamos que, según el artículo 21, el reglamento orgánico era perceptivo traerá este pleno en el orden del día. Entre el dar cuenta y los ruegos, pues aquellos miembros que somos parte de los órganos colegiados de supramunicipales, dar cuenta en este pleno de lo que se trata en ellos. Ha habido varias reuniones de la mancomunidad de los negrales, varias reuniones de la mancomunidad del noroeste, y, bueno, pues no se ha dado cuenta. Creemos que, por favor, en el próximo pleno se incluya este punto del orden del día y cumplamos el reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Collado Villalba. Vale, pues muchas gracias, don A.N., cuando corresponda, que es justo antes de ruegos y preguntas. Les doy el enlace al dropbox de la mancomunidad de residuos para que ustedes mismos puedan conectarse y ver todo lo que se hable en las asambleas de primera mano. Y yo le doy cuenta de palabra de lo que allí se ha hecho, pero creo que es mucho más visual el que ustedes puedan tener acceso a los documentos, que es lo que yo les pueda decir de palabra. Pasamos al primer punto del orden del día, porque después de este punto vamos a parar un momento para consultar con el interventor y el secretario un problema que nos acaban de transmitir y que me parece que tenemos que hablar. Así que aprobamos el acta, si les parece, y nos reunimos todos los portavoces. Un segundo. Primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha, 24 de noviembre de 2016. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Pues este punto queda aprobado por el Pleno. Hacemos un mini receso, portavoces, secretario interventor. Nos vamos a... Alcalía, si quieren, ¿vale? Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado Villalba a la altura de las grandes ciudades.